¿Cuál es el síndrome de transfusión feto-fetal? El síndrome de transfusión feto-fetal me lo diagnosticaron más o menos sobre la semana 12. Me lo diagnosticaron en la semana 17. El único síntoma que tenía, pero que yo no era consciente de él, era que tenía la barriga muy hinchada. Me encontraba fatal, pero yo todo lo achacaba al ser el segundo embarazo a que era un embarazo gemelar. Pero sinceramente me encontraba que no podía caminar, me costaba mucho, mucho dolor de espalda, la barriga empezó a inflarse, pero claro, no tienes la sensación de que se te está inflando.